Buenos días amigos de NARAM, siempre presente, nos encontramos en esta ocasión aquí en el Alto Bolaños en el sector de El Chayote iniciando lo que es esta procesión de domingo de resurrección, el primer domingo de Pascua vamos a iniciar esta pequeña procesión de unos 300, 400 metros y posteriormente será la celebración de la Santa Eucaristía así iniciamos el mayor grupo de gente ya se encuentra en la parte baja donde va a ser la misa dado que se adelantaron aquí vamos en esta hermosa posición, en este bello paraje natural ¡Gracias! 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 ni temor. Aleluya. Su palabra sobre el mar. Aleluya. En la calma y en la paz. Aleluya. El Señor resucitó. Aleluya. No hay tristeza ni temor. Aleluya. Sobre el mar del corazón. Aleluya. En la paz que da el amor. Aleluya. El Señor resucitó. Aleluya. No hay tristeza ni temor. Aleluya. Sobre el agua del amor. Aleluya. Hoy te invita a caminar. Aleluya. El Señor resucitó. Aleluya. No hay tristeza ni temor. Aleluya. Que tormenta se calmo. Aleluya. En tu barca está el Señor. Aleluya. El Señor resucitó. Aleluya. No hay tristeza ni temor. Aleluya. Por el Padre que me amó. Aleluya. Por el Padre que me amó. Aleluya. Por el fuego y el calor. Aleluya. El Señor resucitó. Aleluya. No hay tristeza ni temor. Aleluya. Por la dicha del amor. Aleluya. Por la dicha del amor. Aleluya. Por la luz y por el sol. Aleluya. El Señor resucitó. Aleluya. No hay tristeza ni temor. Aleluya. No hay tristeza ni temor. Aleluya. Por la luz y por la luz. Aleluya. Por la muerte que murió. Aleluya. que el Señor resucitó, aleluya, no hay tristeza ni temor, aleluya. No hay tristeza ni temor, aleluya. No hay tristeza ni temor, aleluya, no hay tristeza ni temor. No hay tristeza ni temor, aleluya, no hay tristeza ni temor. No hay tristeza ni temor, aleluya, no hay tristeza ni temor. No hay tristeza ni temor. No hay tristeza ni temor. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cómo os salientes? La cantidad de gente que se encuentra por aquí es bastante. Esta actividad es convocada en parte por la diaconía de Los Robles de Naranjo, el sector de Los Robles, San Jerónimo, Los Urdes y Ví. Y así como los miembros de otras diaconías que también hemos decidido venir a acompañarlos por este sector. Puedo observar la cantidad de público bastante. Y bueno, la vamos a hacer esta preliminar. Bueno, voy a participar de esta sagrada celebración y posteriormente les estaremos trayendo lo que es parte de algunas actividades complementarias que están programadas para este sector, como es la búsqueda de huevos de Pascua, entre otras. Como podemos notar, hay algunas abancas aquí propias en el lugar que ya se encuentran llenas, así como muchas personas que trajeron algunas sábanas o algo para situarse, colocarse en el suelo. Y la idea es que todos vienen a compartir, que traeran sus alimentos y a compartir este domingo de fiesta, domingo de resurrección, primer domingo de Pascua, esta cincuentena pascual, aquí en el Chayote, con los hermanos de este sector, de estas comunidades vecinas. Y donde, si Dios lo permite ya en algunos instantes, el cura Pablo que estará dando inicio a la celebración de la Sagrada Eucaristía. Inclusive vemos algunas religiosas, algunas novices de una congregación que han venido a acompañar, probablemente se encontraban misionando en estas yaconías. Nosotros también vienen a hacer compañía de los feligreses de estos sectores en esta magnísima celebración en este primer domingo de Pascua, primer domingo a la cincuentena pascual, donde vamos a compartir con todos estos hermanos de la celebración que ya en pocos minutos estará dando inicio. Bueno amigos, hasta acá este primer video. Posteriormente les traemos todo uno más de toda esta hermosa celebración que por aquí vamos a dar inicio en compañía de todos estos hermanos. Gracias y con imagen de este gran público, de este pueblo fervoroso, este pueblo lleno de fe que se encuentra por aquí ya preparado para dar inicio a esta celebración. Nos despedimos, gracias amigos y hasta una próxima entrega con mucho cariño para cada uno de ustedes.